Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El que os encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos traigo dos nuevos códigos Así que hermanos, para más códigos, más filtraciones Apoyad ese video con un paso de like Y muy importante chicos, suscribiros al canal si aún no lo están Dicho esto, vamos con el primer código chicos Vale, sería el siguiente X, todo en mayúscula, muy importante C, W, E Vale, todo en mayúscula de vuelta 3, T, 6, 2 Vale, confirmamos Todo en mayúscula de vuelta G, E, S, 8 Vale chicos, el código sería este Tomen notas, saquen capturita Parampumpim 3, 2, 1 Vamos a confirmarlo chicos Ahí está chicos, el código funciona Primer código chicos, totalmente funcional Vamos con el segundo código Para que vean que yo si traigo códigos de calidad chicos Vale, 2 Sería Q, Q, K Confirmamos Me he perdido un poco Vale Todo en mayúscula de vuelta T E D 5 Confirmamos Todo en mayúscula de vuelta 9 S A V Confirmamos Vale chicos Y este sería el segundo código Así que hermanos Tomen notas Saquen capturita Para Pupim 3 2 1 Ahí está chicos El segundo código funciona Así que hermanos No hay excusa Que me digan en los comentarios Que los códigos no funcionan A mí me están sirviendo chicos Y funcionan Ya está Así que hermanos Espero que les haya gustado un montón del vídeo Si fue así Apóyalo con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Me acuerdo que yo soy Feli King Chao Chao